Soy como el río seco, después de una tormenta, resurge el cauce fresco con una voz que me alienta. Quien escribe ama, ama lo bello de este mundo, la naturaleza, los niños, ama a quien le dio la vida y a quien en su corazón anida. Es mi tierra heredera del canto de chacareras, del gramado de peleras y de quichuas vidaleras, nacieron de los emblemas, de antiguas adherencias, en mi tierra es descendencia de la arcilla luna negra, rosal blanco de la estrella. Son muchos pares de ojos de tantos mozos que miran a la santiagueña, que meneando sus curvas, con risa fácil, entra a la fiesta, entra a la fiesta. Fuerte la música está llamando con los acordes de la orquesta, y se va sumando el bailongo, la gente llega, recién empieza. Ironía de esta vida que se vive y palpa en todos los estados, vivimos en un solo mundo, juntos, pero separados. Hoy hablé con los matices que invadieron mi jardín. Él había llegado, con ocre anochecido, un canturreo juguetón en verdes envejecidos. Comienza a rodar el día, en la ventana mis ojos descubren su silueta. El sol asoma cómplice de ese amor en pausa, que grita silencioso el obligado adiós. Soy la que canta con la voz del viento, allí donde se enciende el rosado púrpura del alba. El verano despierta los colores en un cielo, prestado a los pájaros en vuelo, con un tesoro innegable llamado familia. Dios llamó a la reflexión. Pero cuando el enemigo biológico pase, entre manos, jabón, alcohol y lavandina, seremos humildes sobrevivientes para una nueva Argentina. Mi origen, encriptado en un códice secreto, se perdió con la culpa. Me deslizo en este planeta, mitad animal, mitad racional. Recién mis ojos despiertan y nada es lo mismo, ni yo, ni tú, ni nadie. Ah, este despertar que tanto cuesta, esta fatiga que me atraviesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!